Ya no queda esperanza Y Kratos se lanzó al vacío desde la montaña más alta de toda Grecia Tras diez años de sufrimiento, diez años de interminables pesadillas Que finalmente llegarían a su fin La muerte era su única salida de la locura Aunque no siempre fue así Kratos fue en un tiempo un campeón de los dioses Asesinadas como animales, las víctimas yacían ante él Recordándole su propio pasado Un pasado del que no escaparía jamás Su único consuelo era el mar Navegar sin descanso de un puerto a otro al servicio de los dioses del Olimpo En los que ponía todas sus esperanzas No importaba cuánto vino bebiera o cuántas mujeres visitaran su leche Nada en la tierra le haría olvidar los horrores que plagaban su mente ¡Atenea! Diez años, Atenea He servido a los dioses lealmente durante diez años ¿Cuándo me liberarás de estas pesadillas? Tienes que realizar una última tarea para nosotros, Kratos El mayor de los desafíos te aguarda en Atenas Ciudad que ahora mismo sitia a mi hermano Ares Mientras hablamos Atenas está al borde de la destrucción Es voluntad de Ares que caiga mi gran ciudad Zeus ha prohibido a los dioses que luchen entre sí Por esa razón tienes que ser tú, Kratos Solo un mortal entrenado por un dios tiene alguna posibilidad de derrotar a Ares Si consigo hacer lo que me pides, matar a un dios Las visiones acabarán todas Completa esta última tarea y se te perdonará ese pasado que te consume Ten fe, Kratos Los dioses nunca olvidan a aquellos que les ayudan Dejando atrás el podrido cadáver de la hidra Kratos pone rumbo una vez más Su mayor desafío y la libertad de su creciente locura Le esperan en la antigua ciudad de Atenas Y con ese acto Kratos desencadenó los sucesos que le conducirían a la perdición Kratos, como predijo la propia Atenea Pero llegas tarde, quizás demasiado tarde para salvar Atenas ¿Por qué has venido a salvar Atenas, verdad? No, yo, no debemos detenernos Y cuando el oráculo miró en su alma Vio una bestia y un hombre Capitán del ejército espartano en el pasado Kratos empezó su mando con tan solo 50 soldados Pero pronto ese número ascendió a miles Sus tácticas eran crueles Pero eficaces Embriagado de poder Era temido por todos Excepto por una persona Su mujer era la única con el valor para hacer frente a su furia ¿Cuándo tendrás bastante Kratos? ¿Cuándo acabará? Cuando la gloria de Esparta sea conocida en todo el mundo La gloria de Esparta Lo haces por ti, no por Esparta Sus deseos de conquista no conocieron límites Pero aquello que anhelaba Fue la causa final de su destrucción Por todos los dioses, ¿por qué enviaría Atenea a alguien como tú? ¡Sal de mi cabeza! Elige a tus enemigos sabiamente Kratos Tu fuerza bruta no bastará para destruir a Ares Solo hay un objeto en el mundo que puede ayudarte a derrotar a un dios La caja de Pandora Que se encuentra más allá de las murallas de Atenas Oculta por los dioses en el desierto hacia el este Ten cuidado Kratos Muchos han partido en busca de la caja de Pandora Pero ninguno ha regresado Kratos Kratos Cosas son posibles Por eso está también escondida Lejos en el desierto de las almas perdidas Hay un camino seguro a través de las arenas mortales Pero solo aquellos que escuchan y siguen el canto de las sirenas Logran descubrirlo Debes encontrar a las sirenas Kratos Son las únicas que pueden guiarte hasta Cronos El titán ¿Un titán vivo? Cronos es el último Zeus le ha condenado a errar por el desierto eternamente El templo de Pandora está encadenado a su espalda Hasta que los torbellinos de arena arranquen la misma piel de sus huesos Sigue fielmente el canto de las sirenas Kratos Aquí comienza tu viaje Reza para que te traiga de vuelta Atenas Con la caja de Pandora ¡Suscríbete al canal!